Hola, ¿qué tal a todos? Son las 11 en punto de la noche. Bienvenidos al sorteo número 4736 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 2 de marzo de 2022. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor John Edelberto Burgos Botina. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Carlos Humberto Gómez Gómez. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Laura Victoria Herrera. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros ecos del seco número 24 al seco número 7. En este preciso momento ustedes pueden ver a través de las pantallas de su canal Telecafé los resultados de esos ecos. Si por el contrario quiere verlo a través de la página, puede hacerlo ingresando a través de www.loteriademanizales.com.co y allí saber si es alguno de los afortunados de algunos de esos ecos o si por el contrario es el feliz ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Recuerde comprar la Lotería de Manizales, recuerde también que todos los miércoles en este mismo horario los acompañamos por el canal Telecafé para que usted conozca todos los resultados. También puede consultar estos resultados a partir de mañana. Mañana también tenemos repetición, una reemisión a través de nuestras pantallas por si usted eventualmente se perdió esta transmisión en vivo. Muy bien, iniciamos con el seco número 6, el sexto seco por 40 millones de pesos. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente besadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Sexto seco por 40 millones de pesos para el número 4, 1, 0, 3 de la serie Sexto seco por 40 millones de pesos para el número 4, 1, 0, 3 de la serie, 0, 0, 5. Quinto seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Quinto seco por 40 millones de pesos para el número... Quinto seco por 40 millones de pesos. Quinto seco por 40 millones de pesos para el número 74, 79, de la serie, 0, 74. Cuarto seco por 40 millones de pesos. Invitamos al público televidentes que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 5, 5, 6, 2, Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 5, 5, 6, 2, de la serie, 0, 46. Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 5, 5, 6, 2, de la serie, 0, 46. Cuarto seco por 40 millones de pesos para el número 5, 6, 2, de la serie, 0, 46. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la lotería de Manizales con el número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la lotería de Manizales. Abónese ya Tercer seco por 40 millones de pesos Para el número 9 9 1 7 De la serie 166 Tercer seco por 40 millones de pesos Para el número 99 17 De la serie 166 Segundo seco por 40 millones de pesos Abónese a la lotería de Manizales Ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte En planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos Recibiendo más sorteos como beneficio Comuníquese al 884-1927 extensión 106 Segundo seco por 40 millones de pesos Para el número 1 4 4 4 4 4 De la serie 067 Segundo seco por 40 millones de pesos Para el número 14 44 De la serie 067 Primer seco por 50 millones de pesos Para el número 0 0 3 0 1 De la serie 038 Primer seco por 50 millones de pesos Para el número 30 31 De la serie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muy bien Llegó el momento más esperado por todos los televidentes A ver quién es el ganador del premio mayor de la lotería de Manizales Por 1.500 millones de pesos Juegue legal para que le paguen legal Premio mayor de la lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos Para el número 2 6 3 2 2